Astele.tv Amigos de Sociedad Deportiva, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy vamos a tocar el tema del básquetbol con Maximiliano Cepeda, que para mí tiene grandes ilusiones y grandes posibilidades de llegar a lo alto en lo que es el mundo del básquetbol. Que recordamos que ya íbamos a tener lo que iban a ser los play-offs en abril de la NBA, pero que se paró todo por la pandemia que pasa actualmente. Seguimos haciendo programas acá en casa, pero de cierta forma nos da una ventaja para contactar con más gente que no puede ir. Max, un gusto, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gran gusto hacer este programa contigo, ya que recuerdo que tú fuiste mis primeros amigos de la primaria, quién sabe ya cuántos años sin vernos. Sí, sí, sí. Es igual un gusto estar aquí. Pues bueno, muchas gracias Max. Y para empezar el programa del día de hoy yo quisiera preguntarte, ¿cómo te nace el gusto al básquetbol? Bueno, yo, bueno, mi papá fue a básquetbol desde hace mucho tiempo también. Entonces, desde chiquito siempre me ha como enseñado, ¿no? Y este, pero realmente practiqué de chiquito un rato y lo dejé por cuestiones de salud y etcétera. Y este, y luego en la secundaria, cuando estaba en la secundaria, se abrió un taller de básquetbol y dije, ah, pues voy a probar, ¿no? Y fue cuando pues me empezó a gustar, ya, y este, y ya fue cuando le dije a mi papá que, pues que quería practicarlo bien, ¿sabes? Ya, meterte a un equipo formalmente y como que sea parte de tu rutina diaria, ¿no? O cerca de 10. Exactamente, sí, precisamente. Y bueno, ¿en qué equipo estás ahorita, Max? Pues ahorita estoy en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y estoy en el equipo representativo, y pues con ellos estoy jugando ahora. Y bueno, aparte de este equipo donde estás ahorita, has estado en algunos otros. Sí, claro. Bueno, empecé con un, bueno, en mi secundaria, pero eso no lo cuento claramente. Este, empecé con un club que se llama San Andrés. Este, luego me salí y me cambié para un club que se llama Mamba. Y luego estuve con un club llamado Nuggets, un club Nuggets, y de ahí ya me pasé para la prepa. Y fue donde, pues, entré al Campus Santa Fe. Bueno, ya que estás tan cerca de la universidad, yo sé que a veces cambian los planes de las personas cuando entran a la universidad y todo eso. ¿Tú piensas seguir jugando el básquetbol donde lo haces ahorita o donde lo piensas hacer? Bueno, el básquetbol definitivamente, bueno, para mí sí desde un principio fue un medio para un fin, ¿no? O sea, actualmente tengo una beca deportiva en mi escuela y es por eso que estoy ahí. Y, pues, en la medida de lo posible, pues, sí me gustaría, pues, seguir, ¿no?, en, pues, aquí. Y, pues, sí pienso jugar en la Liga A-B de universidad, pero, pues, realmente ya dependería mucho. Pienso buscar beca, entonces depende mucho de en dónde me ofrezcan beca, en dónde, pues, eso, ¿no? La carrera, en dónde me ofrezcan beca, más porcentaje y eso va a definir realmente en dónde juegue. Justamente eso iba contigo del tema de qué tanto te apoya la escuela con a la vez estudiar y luego el básquetbol, porque últimamente se está dando más lo que es la beca deportiva. Y yo lo he notado mucho en equipos de americano, también de básquetbol, también de, bueno, algunos de fútbol, que son los deportes que normalmente practican más este tipo de escuelas. Y, bueno, ¿tú cómo describirías esta ayuda que te da la escuela? Pues, la verdad, al menos en mi caso, es bastante, bastante buena, ¿sí? Y, pues, yo digo que, en general, la verdad no sé cómo sea en otras escuelas, sinceramente no lo sé. Pero en lo que es el Campus Santa Fe me han apoyado bastante, me han tratado, pues, casi que muy bien, ¿no? Desde que entré. Y, pues, yo la definiría como muy buena, la verdad. O sea, digo, creo que es algo que a las personas que, por ejemplo, no pueden pagar una escuela completa, les ayuda mucho y tienen un talento para desarrollar, no solo en el básquetbol, sino, como dices, en americano, soccer, cualquier deporte, cualquier actividad que puedan apoyar, si se tenga talento, pues, está muy bien que las escuelas apoyen en esta forma financieramente a quienes no pueden pagar una escuela. Y, este, y al menos en mi caso, siempre ha sido una experiencia más padre, desde el principio. Sí, y ojalá, sí, sí. Y, bueno, tú, Max, que estás muy cercano a lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que juega en las universidades fútbol americano y de ahí salta a la NFL, ¿tú cómo sientes que son tus tiempos entre el deporte y tu vida escolar o tu vida personal? Bueno, te voy a ser totalmente sincero. Al principio, en la secundaria, fue un poco difícil, un tanto difícil, ¿por qué? Porque empecé siendo un tronco, ¿sabes? O sea, un tronco total para el deporte. Entonces, sí tenía que echarle muchas ganas, entrenaba casi diario, y, pues, salía de la escuela y luego me iba a entrenar. Entonces, en cuanto a la parte social, al menos en la secundaria, sí era muy difícil. Porque no me podía quedar a convivir con mis amigos cuando, al final de la escuela, no podía ir a comer con ellos muchas veces porque, pues, tenía que entrenar, ¿no? Y los fines de semana, pues, con los partidos y todo eso, pues, tampoco se daban como muy bien los tiempos socialmente. Bueno, yo creo que desde la secundaria, en cuanto a lo académico, lo he llevado muy bien. Digo, sé como los tiempos. Los tiempos es siempre, siempre es primero la escuela y luego el deporte, ¿no? Siempre ha sido así. Y actualmente en la prepa, la escuela, pues, dicen eso, ¿no? O sea, realmente los coaches y todos esos dicen, primero es la escuela y después es el básterbol, ¿no? Entonces, yo creo que entre eso hay un balance perfecto. No creo tener ningún problema. Y en cuanto a lo social, pues, a veces sí es un poco difícil. Pero yo creo que ya lo he sabido llevar mejor. Y, pues, tengo como bien definidos los tiempos en los que tengo que entrenar, estudiar y salir con mis amigos, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? Y, no, me imagino que como todo cambia en la vida, pues, antes tu vida del básquetbol como que era otro tipo de rutina. Y ya meterle una cosa más a esto, pues, sí cambia totalmente tus tiempos y cómo los haces, ¿no? Y qué haces en ellos, ¿no? Como bien dices aquí, tú estás haciendo el sacrificio de, por ejemplo, no poder ir a comer con los amigos o convivir con ellos. Sino que tú me estás diciendo que después de la escuela vámonos aquí al básquetbol. Y, pues, ya después de eso vas a llegar bien cansado. Sí. Y, bueno, al principio sí era así. Porque eran dos horas de entrenamiento para una persona que no había hecho ejercicio y no quién sabe cuántos años. Pues, sí estaba medio cañón al principio de adaptarse. Pero ya después ya era, sí llegaba cansado, obviamente. Por ejemplo, aquí en la prepa entro a la, me voy de mi casa a las 5 de la mañana y regreso hasta las 8 de la noche. Entonces, sí es un poco pesado y consume, pues, obviamente toda mi vida, ¿no? Pero, pues, así es mi vida y yo la, me gusta, ¿no? Al final es algo que disfrutas, te gusta y, pues, lo aceptas como una forma de vida. Pues, sí, finalmente fue tu decisión llevar este tipo de vida y que, qué bueno que lo disfrutes porque para mucha gente sí es súper pesada y no puede con el cambio. Pero, qué bueno que tú la estés llevando muy bien con los estudios y con el baloncesto, ¿no? Y, oye, hablando de tus aspiraciones en un futuro, ¿hay cierto equipo, cierta liga o cierto lugar donde te gustaría jugar? Bueno, pues, ahora mismo mi objetivo es, como ya te dije, jugar en la universidad, jugar en la Liga Abre, ¿no? Y, pues, bueno, yo creo que el sueño de todo basquetbolista es llegar a representar a su país, ¿no? Llegar a la Liga Nacional, a representar, pues, eso, ¿sabes? A la Ciudad de México, a tu delegación, etcétera, etcétera. Y, pues, lo más alto a lo que uno puede aspirar, al menos en mi opinión, es, este, pues, llegar al Nacional, ¿no? A representar a tu, a tu país y jugar en ese nivel. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como lo que, ¿sabes? La aspiración que yo tengo es, ahorita, es llegar a Liga Abre, jugar en la universidad, ¿sí? Nunca me he enfocado a tratar de jugar profesionalmente porque no creo que sea mi camino ese. Pero, digo, o sea, ¿sabes? Llegar a representar al país, pues, es algo tremendamente padre, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo creo que sí es el camino correcto porque yo no sabré mucho de jugadores de basquetbol, la verdad, pero sí sé de uno, creo que se apellida Román, no sé, que ahorita juega en el Real Madrid, ya de España. Ah, sí, es, este, Gal Bonilla. No, ahora sí me falló Gal Bonilla. Y él creo que empezó en la selección nacional y, pues, bueno, ya cuando son juegos, así, olímpicos o torneos internacionales, yo sí lo he visto, las únicas veces que he visto así bien bien el basquetbol ha sido en los Juegos Olímpicos. Y yo creo que no es como que algo imposible así de ver, que tal vez se podría dar y sería muy bueno. Y de ahí ya sabemos que las mejores ligas de basquetbol pertenecen a Estados Unidos, España. También habrá más en Europa, pero bueno, sabemos más de ellas, sobre todo la NBA, que aquí en México, pues, cuando estaba, pues, la veíamos a cada rato, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya hablando de que la veíamos, hablando de cosas que ahorita ya no podemos hacer, ¿tú desde cuándo dejaste así de entrenar como lo hacías normalmente? Porque me imagino que lo habrás hecho. Sí, mira, cuando empezó lo de la cuarentena fue donde dejé de entrenar así bien, ¿no? Yo creo que todos en general dejamos, pues, de entrenar bien, ¿no? Por esta situación que se dio. Y desde ese entonces, pero realmente hace un par de semanas que retomé ya el entrenamiento, pues, no, no al 100%, porque él, ¿sabes? No, no es algo que se pueda retomar al 100% como era antes, ¿no? Pero, pues, sí he hecho varias cosas, ¿no? Desde hace un par de semanas. Y todo ese tiempo que no estuviste haciendo lo que normalmente hacías antes de todo este relajo, ¿cómo te sentiste? Porque así lo vimos en muchos casos en el mundo. Los deportistas no regresaron al nivel que todos conocemos y todavía faltan otros deportes que todavía ni empiezan la temporada. Bueno, pues, mira, yo cuando dejé de entrenar, te voy a ser totalmente sincero, sentí un pequeño alivio porque me sentía como muy abrumado en general, ¿no? Me estaba sintiendo muy abrumado desde hace un ratito porque, o sea, me juntó todo, la escuela, los teneos y un par de cosas más. Y, pues, me sentí un poco aliviado, ¿no? De tomar un pequeño respiro. Y, pues, ya después de un rato fue como que me sentí raro, ¿no? De que no entrenaba y, pues, sí se extraña el deporte, ¿no? Digo, al final es como, ya dijiste tú, un cambio. No, entonces es, este, se siente como extraño, ¿sabes? No digo que me afectó así tanto como a otras personas. Realmente yo creo que lo que más me pegó fue nada más en la condición, porque, pues, está genial retomar la condición así como la tenía antes. Pero, pues, no creo que me haya pegado así tan fuerte como a otras personas. Pues, sí, porque tienes razón y yo creo que es en el aspecto donde mayormente fallan ahorita los deportistas en lo que es el aspecto físico a tener esa condición. Pero ya, bueno, como bien dices, este, de cierta forma, lo que bien se aprende jamás se olvida. Pues, ahí están las técnicas y, bueno, en el básquetbol que hay un buen de cosas, ¿no? Claro que sí. Y, bueno, ya platicando un poquito más de torneos en tu escuela, por ejemplo, ¿cómo es el formato de torneo que llevan? Bueno, el torneo principal es el Conadei, el Juvenil Conadei. Es el torneo, el más grande, ¿no?, de todas las escuelas en cuanto a prepa. Y después está otro torneo que se llama Conadems y otro que es la Liga Premier. Y, este, no en todos entramos. En el que sí se juega a fuerzas es el Conadei, ¿no? Y, este, ese es el principal, el torneo principal. Bueno, en este caso, ¿cómo es el tipo de formatos en los torneos de básquetbol? No sé, empiezan, por ejemplo, en una ronda de grupos y ya los mejores pasan a Liga. Ah, ok. Bueno, esto es, este, esto va cambiando porque depende de las escuelas que entren. Por ejemplo, en mi primer Conadei, que fue el Juvenil B, que son los más chicos, los que acaban recién de entrar, nada más entraron, creo, seis equipos. Entonces, nada más se jugaron, pues, seis partidos. Y fue un todos contra todos y el mejor de los que llegan a nacidos, así es así. Y, este, y después en el Juvenil C fue ya ronda por grupos y, este, porque ya entraron más escuelas que eran más grandes y así. Y ya fue ronda por grupos. Pues, en ese también participé y, pues, entró la UP, nosotros, Texem, pues, este, ese tipo de escuelas, ¿no? O sea, el formato que se maneja depende mucho de cuántas escuelas entren al torneo. Y yo creo que en todos. Porque si son pocos, pues, sería un, este, todos contra todos. Si son, pues, ya los suficientes para que se den rondas de grupo, semifinales y finales. Entonces, este, pues, eso para mí es más padre, cabrón, ¿no? Que un todos contra todos y el que mejor sale. Luego también está, perdón, luego también está, este, lo que se llama repechaje. Que es que cuando ya se define un ganador, o sea, ya cuando se jugaron todas las escuelas y ya ganó uno, uno ya pasó al torneo nacional, que es la siguiente etapa. Entonces, se hace un repechaje para el, para un segundo lugar. O sea, las escuelas vuelven a jugar entre sí, excepto el ganador. Y de esas escuelas que jugaron entre sí otra vez, pasa otro, otro equipo de repechaje y logra pasar al nacional. Sí, ¿no? Como en todos los deportes, la segunda oportunidad de llegar a clasificación. Igual así en el Super Bowl, bueno, en el fútbol mexicano que no es tipo así, pero ya va a haber pronto. Igual en el básquetbol lo que están los play-offs. Pues, pues, ahí está, por ejemplo, ahorita que yo me acuerde, y lo que digo es que diga la noticia y sigue igual, es algo que me impresiona de la NBA. Bueno, no sé si tú veas, este, la NBA o... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, mira, es que yo, yo, así que digas, equipo que le vaya, pues no, 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 pero siento que, que podría decirse que más apoyaría serían los, los Lakers. Es un equipo totalmente histórico y que ahorita está retomando los lugares altos porque está en primer lugar en la conferencia este, no, en la conferencia este, y en la conferencia este están los Celtic Bucks, que también se habían visto medio bajos, pero ya están en lo más alto. Y, en cambio, hemos vivido también una era del básquetbol muy... Ahora sí que una gran rivalidad entre los Golden State Warriors y los Cavaliers. Y que, bueno, ellos cinco años consecutivos se disputaron las finales, tres las ganaron Golden State y dos Cavaliers. Y, pues, bueno, está el dominio de Golden State. Y, pues, bueno, que es impresionante. Y ahora la cosa va a ser, obviamente no se van a hacer los play-offs regresando, o quién sabe, pero yo digo que no. Y la cosa es que si estos dos equipos mantendrán la cima o cómo se va a hacer. Porque sí, como bien dices, la condición física va a ser lo que más les va a dar duro. Porque puede ser en tu caso que te manden ejercicios en casa o cosas así, que he visto que lo hacen muchas escuelas. Pero no es lo mismo a ir al lugar, entrenar, lanzar unas canastas y, bueno, todo este tipo de cosas. Sí, bueno, en realidad yo creo que a los de la NBA, a jugadores así, no creo que les pegue tanto la condición. Tú así, ¿por qué? Porque esos hombres pueden entrenar en sus casas perfectamente y tienen gimnasios privados. O sea, ¿sabes de qué? Perfectamente pueden entrenar por sí solos. Entonces yo creo que lo que les va a pegar va a ser el trabajo en equipo, ¿sí? Porque no entrenan, pues eso, no entrenan en conjunto. El entrenamiento en conjunto es lo que yo creo más les va a pegar. No en tanto en la condición, porque te digo, esos hombres tienen sus gimnasios privados, sus canchas privadas. Y pueden seguir entrenando como normalmente lo hacen, sin el trabajo en equipo, que es lo que más se está prohibiendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más les va a pegar a los jugadores de la NBA de niveles así. Y también en todos los deportes donde se trabaja en equipo, ¿no? Sí, exactamente. Y tienes un buen punto de vista, que se me iba y tienes razón, que, pues bueno, ahora sí que el dinero que paga el deporte, pues tienen sus comodidades. Exactamente, sí. Bueno, hablando un poquito más personal de ti, ¿en qué posición juegas tú del básquetbol? Pues, mira, haciendo alusión a un comentario que en algún momento me hizo mi coach actual, él no sabe de qué ponerme, él lo hizo como un comentario negativo. Yo lo digo, yo lo tomo como más, yo lo tomo más como, pues, mejor, ¿no? Si no sabes de qué ponerme, puedo hacer la de todo. O sea, yo pienso que mi altura me da para pelearme un lugar en los pósters. No de cinco, porque son gente enorme, y aún así gano bastantes rebotes. Pero, o sea, personalmente las posiciones que más me acomodan serían tres y dos. Y a veces de jugar de movedor, que también me gustan, pero no me dejan muchas veces. Y bueno, en esas posiciones, ¿cuál es tu rol con tus otros compañeros? Bueno, mira, actualmente yo creo que me estoy enfocando más en la defensa, ¿sí? No tanto en la ofensiva por situaciones que se dan dentro del equipo, pero en cuanto a la defensa yo creo que soy de los que mejor defienden del equipo. Entonces creo que ese es más mi rol. No tiene que ver tanto con mi posición, sino con los jugadores del equipo contrario, ¿sabes? Entonces depende de qué jugador sea el que nos está metiendo canastas, esa es la posición a la que me adapto. Entonces, en cuanto a la ofensiva, mi rol es más, ¿cómo decirlo? Tira, por así decirlo. Tengo un buen tiro de media, entonces yo creo que eso es como mi parte principal. Y la posición de la que más me ponen es de tres, que es el alero, y colar, o sea, hacer entradas también es lo que más se me da. Entonces yo creo que ese es más mi rol en el equipo. No, pues yo creo que sí es un rol muy importante, porque a veces eres el último hombre como en el fútbol o en el americano. Ahora sí que, bueno, en el caso del soccer, pues el portero. Ahora sí que yo digo que es la posición más difícil, y yo creo que en el fútbol los defensas, porque tienen un rol muy impresionante. Y de las mejores jugadas, pues tú dirás, no, pues que una canasta de tres puntos, y que así, pero también hay jugadas de los defensas espectaculares. Mira, tú justamente me enviaste unas imágenes, así que vamos a compartirlas, y ahí me vas contando. Ahí creo que es el correcto, bueno. A ver, tú me dijiste que esta es de tus favoritas. La verdad te ves súper bien, se ve súper padre la foto. Ahora sí, como diré, bien fresco. Cuéntanos, Max, esta foto. Sí, bueno, ahí estábamos calentando, creo, me parece que estábamos calentando. Bueno, es la segunda foto, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Es que no se ve en pantalla completa. Bueno, la segunda foto, estábamos calentando ahí. Es una foto que me tomaron tirando, me gustó mucho. Pero realmente, por ejemplo, ahí se puede ver la técnica de tiro, que actualmente la tengo muy cambiada, por situaciones que se dieron de que me empezaron a decir varias cosas de mi tiro, y sin darme cuenta lo fui cambiando, y a tal punto en el que tuve que modificarlo, porque no estaba metiendo absolutamente nada. Entonces, ya lo corregí. Afortunadamente ya lo corregí. Bueno, esa técnica de tiro era la que tenía antes, ahorita ya no tiro de esa forma. Sí, justamente lo que más me llama la atención de la foto es, y no por coincidir contigo, pero sí es verdad que cómo agarrabas el balón. Digo, yo no sé agarrarlo, así que no puedo opinar mucho, pero está bastante padre la foto. Y yo digo, a veces lo importante es meterla, porque, bueno, lo que yo sé es que, por ejemplo, una mano va aquí y otra aquí, ¿no? Sí. La primera, bueno, depende de tu mano fuerte, o con la que más te acomode, es la que realiza el tiro. La otra mano realmente no tiras con esa mano, es solo de apoyo para mantener el equilibrio con el balón y darle dirección. ¿Sabes? Darle cierta dirección más al balón. Entonces, bueno, al menos mi tiro es esta forma. El balón va apoyado aquí. La otra mano va así, como en apoyo. Y es el tiro como se ve en la foto de trabajo, en la penúltima foto. Ay, pero no es que se manda a trabajar. Bueno, no, no se ve, pero bueno. Te empiezan a enseñar. Sí, mira, yo... Hola, hola, hola. Ahí está, es que se va un poquito la conexión, no pasa nada, ahí está. Yo jugaba en la secundaria todas las mañanas con los amigos un poco de básquetbol. Bueno, más que jugar básquetbol, hacíamos tiros, ¿no? Y yo me acuerdo que la agarró así, porque intentaba así, como que se me iba medio chueca, ¿no? Pero es cosa, yo creo que, de práctica. Sí, es mucha práctica. Mira, agarrar... Cada quien tira como quiere, realmente. O sea, la técnica de tiro es algo que... Es algo tuyo, es algo propio, ¿sí? O sea, tú le puedes copiar la técnica al mejor jugador, al mejor tirador del mundo, pero a lo mejor no es tu técnica, no es con la que te acomodas y no vas a meter las mismas bolas que él nada más por tirar exactamente. Realmente no es así. Tú tienes que encontrar tu propia forma de tirar. Ahora sí, como dicen en todos los deportes que tienen balón, métela. Es lo importante. Esta, bueno, es la que traigo de fondo. Oye, mira, aquí estoy viendo que traes el número 20. Bueno, yo conozco muchas historias de basquetbolistas que traen un cierto número por cierta razón. ¿Tu caso es cierto o es el número que te dieron ahora sí en la escuela? No, mira, fíjate. Yo de chiquito, cuando entrenaba, te digo, chiquito a chiquito, tenía el número 11. Y ya lo dejé. Y hubo mucho tiempo. Y después, cuando entré a este club que se llama San Andrés, volví a tener el número 11. Y después, cuando me cambié de club a Mamba, el número que me dieron fue 20. Entonces, cuando entré a esta escuela, no es club, perdóname, esta escuela, cuando entré a esta escuela, pues fue donde tuve mayor crecimiento, ¿no? Entonces, fue donde mi juego mejoró muchísimo y mi... Pues me quedé con esa idea, ¿no? El número que tenía en ese entonces era el número 20. Y pues, como fue el... Ahora sí que el subidón, ¿no? Fue como que ese número simbolizó mucho para mí. Entonces, cuando me cambié de club a Nuggets, volví a tener el número 20. Y fue donde otra vez aumentó mucho mi juego. Y fue como que tenía ese número 20 muy significativo para mí, ¿no? Y cuando entré al TEC, fue el número que pedí. Pedí el número 20. Mi coche me hizo el favor de apartarme del uniforme número 20 porque sabía lo que me gustaba. Y pues, durante mi primer año, jugué con el número 20. El 20 es el número de grandes. Y nada más tenemos Michael Jordan, que era el 23. Exactamente. Yo creo que el número... La numeración 20 es un número bendito entre muchos basquetbolistas porque, según yo... No sé si LeBron trae también un 20. Trae el 23. Ah, ándale. Estaba pensando que igual que Jordan, pero no estaba muy seguro. Sí, sí, sí. LeBron y Jordan tienen el mismo número. Kobe Bryant también tenía el número 23. Ah, sí, es cierto. Kobe Bryant también. El 24, perdóname. El 23. 24. El 24. Ah, el Mamba. Forever. Y bueno, aquí estás en entrenamiento, supongo, también, ¿no? ¿En cuál, perdón? En esta foto. ¿Sí la logras ver? En... Es que no se mueve tu pantalla. Bueno, en la pantalla compartida no se mueve. A ver, deja... Deja arreglo esta situación. Sí, no. Cosas que no es lo mismo hacerlo así físicamente, pues, suelen pasar. Sí, sí, sí. Te lo voy a poner ahorita de fondo detrás de mí. Me quito tantito. Y pues, bueno, ahí sí ya la vas a poder ver. Vale, vale, vale. Sí. Sí, más fácil, porque luego se traba la pantalla compartida. Ajá. Luego en las clases... A ver, mira, me quito tantito. Sí, 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 ya sé cuál es. Bueno, en esa foto es un partido en la Salle. En la Liga de la Salle. Este... Pues, no me acuerdo contra qué equipo estábamos. Ah, era otro Tech. Era Tech SCM, Campo Ciudad de México. Este... Fue un partido... De hecho, creo que en ese partido fue donde más... Uno de los... Donde más puntos metí. Supongo que tú has de ser uno entre tantas manos que veo aquí. Soy el que está brincando. Ah, eres este. Sí, sí, sí. No, pues mira, qué gran salto. Y yo creo que sí fue canasta, me imagino. No recuerdo bien. O sea, quiero asumir que sí, ¿no? No, digo. Pero no, te lo juro, no me acuerdo bien de esa canasta. Fue una foto que me tomaron y no recuerdo esa. Así muy random, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí vemos de aquí tanta gente cambiando del fondo y va a ser una foto épica ahora así como de futbolista. Digo, basquetbolista profesional. Me gustó ver esta, padre. Sí, sí, sí. Y más ahorita que me doy cuenta que tú eres este yo buscándote por acá. No, no, no. Eso es lo que está brincando, sí. Creo que es el tipo de canasta, ¿eh? La que siguió creo que no fue. A ver, vamos a ver. Voy a poner ya las imágenes aquí de fondo mejor. Porque sí pasa. Sí, sí, sí. A ver. Esta. Aquí está, ¿no? Sí. Esa también fue canasta. Esa sí me acuerdo. Yo creo que fue Pauli Cuenta. ¿Tú eres este de blanco? Sí, sí, sí. Aquí es. Lo que pasa es que me cambiaron el número. Bueno, me cambiaron el número. Ah, sí. El 36. Sí, mira. Y aquí como que el amigo del otro equipo te la quería taponear. Sí, se dice así, ¿no? Taponear. Sí, sí, así es. Pero por lo que veo el brazo le quedó atrás del balón y pues bueno, ya tenía más chance, ¿no? Pero de todas formas, ahí está. Sí, así es. Es su labor, ¿no? A ver. Deja ver otra foto que terminamos. Ah, mira. Esta está padrísima. Bueno, ese es el equipo juvenil B, antiguo. Ya hay menos caras que antes, que ahora, ¿no? El de la orilla a la derecha. Sí, así es. No, a la izquierda. Ah, sí, perdón. Bueno, es que no sé si tú lo ves a la derecha y yo lo veo a la izquierda. Ah, pues sí, tal vez pasa. Pero es que yo ya te ubiqué junto a ese entrenador. Tenía el pelo más cortito. ¿Este señor es tu entrenador? Así es. Estoy al lado. Precisamente estoy al lado del entrenador. Ese señor es mi actual entrenador. Así es. Está muy bien. Mira, como vemos todos muy altos. ¿Tú de los más altos o quizás el más alto? No, no, no. El más alto es el que está en medio. Ah, sí, este, mira. Por poquito, nada más. Por poquito. Ese chavo sí está muy enorme. No, no, sí, sí, sí. Él mide como 1.96. Yo medí 1.88 con tenis. Llego al 1.90. No sé. No inventes. Justamente a eso te iba a preguntar cuánto medías. Porque desde pequeños que te conozco, tú siempre has sido más alto que yo. Y pues sí, sí, sí eres más alto que yo. Yo llevo al 1.80. Pero bueno, es que también este deporte te ayuda muchísimo en el crecimiento. Y pues ahí está, mira. Todos altos. Digo, en el básquetbol normalmente todos son altos. Bueno, sí hay uno que otro caso bajito como Stephen Curry. Mira, honestamente no todos están altos en el equipo. O sea, por ejemplo, los que están ahí parados, estamos como los más altos, ¿no? Y los que están sentados son los bajitos. La mayoría me llegan como aquí una cosa así. Bueno, sí, también los tamaños, ¿no? Pero así poder de clasificar los de chaparros, pues tampoco, ¿no? No, bueno. Y bueno, oye, ¿tú algún partido que me digas que así lo recuerdes más que otro? ¿Alguna experiencia que te haya gustado muchísimo de esto? Bueno, en cuanto a experiencias de partidos, yo siempre cuento tres cosas. Me acuerdo muchísimo de mi primera canasta en un partido. Fue en un torneo distrital. Y fue una colada y no me la esperaba para nada. O sea, salí súper emocionado por haber metido en la canasta de ese partido. Y fue mi primera canasta. Es como uno de los momentos más memorables que tengo. Otro partido que recuerdo mucho es uno, bueno, fue mi primer partido donde superé los 15 puntos aproximadamente. No recuerdo bien. Recuerdo que superé los 15 puntos, eso sí. No recuerdo bien cuántos exactamente metí. Pero fue como, me sentí bien, ¿sabes? Porque era el primer partido donde metía tantos puntos. Y recuerdo uno de los partidos en... Bueno, también recuerdo mi peor partido que tuve, que no metí nada, no me caía nada. No me salía nada, ¿no? Que también eso a veces pasa. Que tienes partidos malos, tienes ocasiones que dices, no me está saliendo absolutamente nada. Y esas son las tres experiencias que cuento siempre de mis juegos. Porque son los partidos que más recuerdo. También en mi primer partido en el TEC, tuve padre. Oye, muy interesante lo que me acabas de decir. Porque normalmente le preguntas a cualquier deportista o cualquier gente. En un aspecto, lo que sea deportístico, laboral. Tú le preguntas, por ejemplo, a ver, dime tus mejores momentos o momentos que más recuerdes. Y ahora tú lo que me hiciste es de esos momentos que más destacan. Me pones uno malo y me llamó mucho la atención. Y me parece súper, ahora sí que es súper muy cool la idea. Porque es parte de cualquier deportista en todo el mundo. O sea, no hay deportista en el mundo que tenga siempre días buenos y así. Y pues bueno, esto te ayuda muchísimo. Yo me acuerdo. Claro, sí. Mira, yo soy de las personas que piensan que, si no te equivocan, si te está saliendo todo bien, es porque algo estás haciendo mal. Así de sencillo. Estás viéndote por un lado totalmente fácil. Yo soy de las personas que piensan que, mientras más errores cometes, más aprendes. Y mejor te vuelves en eso. Entonces, bueno, ahora sí que me oiré muy payaso, ¿no? Pero yo no confío en las personas que dicen que nunca se equivocan. No me dan confianza. Yo confío más en las personas que dicen, es que muchas veces me he equivocado. Porque son las personas que más saben. Son las personas que aprenden de sus errores y tratan de no volverlos a cometer. Yo creo que de tantos programas que he hecho, yo creo que de más de los 100 programas que he hecho, o ya casi 200, yo creo que de las mejores frases que he oído es la tuya ahorita actualmente. Y es muy cierto, ¿eh? Porque todos nos equivocamos. Y yo siento también que el ser humano comete más errores en la vida que aciertos. Pero esos errores son cosas positivas dependiendo de cómo las trabajes tú. Claro, o sea, mira, voy a citar una película que es El Rey León, ¿no? Para pronto. El Rey León es una película icóniquísima. Dicen, este, ah, no, 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 perdóname. No me acuerdo qué película era. Olvídalo, olvídalo. No me acuerdo qué película era. Pero dice, de los errores aprende. O sea, tú puedes caerte, levantarte y aprender, o puedes quedarte en el piso. Esas son las únicas dos opciones que tienen. Y, pues, realmente es eso, ¿no? O sea, en la vida siempre habrá tropezones, siempre habrá malos días, gente mala que te quiera tirar, ¿no? Pero tú eres el que eliges y levantarse y seguir, aprender y levantarte con más fuerza o quedarte tirado. Y eso es así. Para mí es así. Siempre ha sido así. Y eso es con lo que, con la mentalidad que he vivido desde que empecé en el básquetbol. Bueno, no sé si estemos pensando en la misma película, pero una frase similar, bueno, es la del Karate Kid. Esa, la más reciente, por así decirlo, con Jackie Chan. Bueno, le dice a su estudiante, ¿no? Al actor, ¿no? Al hijo de Will Smith. Sí, sí, sí. Ándale. Ándale, creo que sí. Ándale. Si la vida te quiere, te decides levantarte y continuar y cosas así bien filosóficas, pero inspiradoras, ¿no? Exactamente. Déjame ver si tengo otras fotos para que no siga. Ándale, esta también está muy padre. Ahí no le puedo subir un poquito más, pero me imagino que la identificas. Sí, sí, sí. Ahí sí se ve, sí se ve. Sí, ahí iba a tirar un tiro libre. Que de hecho eso también era, antes era una de las cosas que más se me daba. Ahorita como cambié mi forma de tirar. Ya me cuesta más trabajo. Ahorita ya lo estoy recuperando, pero me cuesta más trabajo que antes. Y bueno, yo por ejemplo, no me acuerdo, quinto o sexto de primaria, en la escuela donde íbamos tú y yo, hubo una semana gratis de talleres y me metía a basquetbol. En ese entonces, yo lo que mejor tenía era la puntería. Tú decías, tiraba como nena o como tú quieras, pero la metía al fin de cuentas. Eso es lo importante, o sea, exactamente, eso es, o sea, mira, a mí me lo dice mucho a mi papá esto. O sea, no me importa cómo tires, pero métela. Así de sencillo, no me importa cómo tires, pero métela. No es tan poco que los profesionales siempre la agarren de la forma correcta y órale. A veces, como se puede, hay que meterla. Lo que importa son los puntos, como bien dices. Exactamente. Lo que importa es meter la ola. Ajá, y justamente en esta semana de taller que sigo platicando, fuimos a un partido de basquetbol en el Colegio Guadalupe. Y bueno, perdimos como 40-0, una paliza literal, pero no por así presumir. Yo creo que hice de las mejores jugadas y bueno, hubo una donde fue falta y ya ves que dos penales, tiros de un punto. Pues bueno, yo quería cobrarlos porque me sentía así como que sí podía, ¿no? Y creo que era de los mejores de puntería en el equipo. Pues otros tenía como que más velocidad y regate y movimiento, pero yo sentía que podía. Pues al final de cuentas no cobré, pero como que fue así la primera vez en basquetbol que me sentí bien seguro de poder hacer algo y pues como que no. Y bueno, aparte que los otros eran un poco mayores que nosotros, pero fue lindo. O sea, que a mí me preguntan, platican una experiencia en el basquet, pues no es como que la gran cosa, es la única que tengo realmente, pero me gusta mucho, ¿no? Está bien. O sea, al final se requiere mucho de confianza. Por ejemplo, para tomar la decisión que tú decías de, ¿sabes qué? Coul, déjeme tirarlos a mí. Tienen que tener uno cierto nivel de habilidad. ¿No? Confíense en uno mismo. Porque, o sea, no puedes ir a pedirle al Coul, oye, déjame tirarlos libre. No. Cuando ni tú sabes que, cuando ni tú confías en ti para tirarlo. O sea, eso es lo primero, ¿no? Tener la confianza en ti mismo para hacer algo. Y después, trabajar para hacerlo. O sea, como tú dices, tú te sentías con la confianza de tirar esos tiros libres. Y muy probablemente, mira, la verdad no sé, si te hubieran dejado tirarlo, quién sabe si los hubieras metido o no. Pero la confianza estaba ahí. Y tú te sentías con, la voy a meter, la voy a meter, la voy a meter. Y eso es el primer paso que se requiere para hacer algo. Sí, como en todo aspecto de nuestra vida. Y oye, pasando a un tema un poco más delicado. ¿Tú has sufrido alguna vez de alguna lesión o algo así más fuerte? Afortunadamente, no. Bueno, obviamente, sabes, todos hemos tenido torceduras de dedos, de tobillo, de rodilla. Yo creo que lo más fuerte que me ha pasado es un problema en las rodillas que se llama la rodilla del saltador. Que es este, pues que cuando brincas te duelen los, este, la rótula, el ligamento rotuliano. Y eso es lo más fuerte que he tenido. Pero hasta eso ya pasó, afortunadamente. No, no he tenido ningún problema así grave. Sí, bueno, es que el básquetbol también es un deporte que te exige mucho a todo tu cuerpo. Y bueno, yo he visto que a veces es muy agresivo con los codazos o manotazos y así. Sí, bueno, al fin es un deporte de contacto, ¿no? Sí. Entonces se requiere de cierta maña y cierta fuerza para poder jugar así bien. Porque efectivamente hay muchos manotazos, muchos encodazos, empujones. Y pues así es el juego. Y realmente eso es parte de... Exactamente. Y oye, ya que pase una vez esto, que estamos conscientes de que tal vez la vida no vuelva a ser igual en cierto aspecto, tal vez por cierto tiempo. O no sabemos, es un misterio realmente. ¿Cómo va a ser tu regreso así formalmente a jugar básquetbol? Bueno, mira, no lo sé. Obviamente va a ser a través de la escuela, ¿no? Le esperemos. ¿Cuándo? No tengo idea. No, se supone que el 13 del próximo mes ya regresamos a entrenar así bien. En teoría, ¿no? Pero realmente va a ser hasta que, pues, bien, 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 va a ser hasta que, pues, todo esto pase, ¿no? Entonces, toda la cuarentena y el COVID pasen y va a ser el día en el que regrese a entrenar, pues, formalmente bien. Pues sí, ¿no? Es un misterio ahora sí lo que se viene en el futuro. Sí, exactamente. Y oye, ¿tú tienes algún equipo favorito, ídolo, alguien que admires o que aparte de tu papá en este caso te inspire a seguir en esto? ¿O ya la inspiración es por ti misma? Bueno, obviamente sí la tienes por ti misma, pero también un apoyo extra o algo así. Bueno, yo siempre he admirado mucho a, bueno, ahora sí que va a ser muy este cliché, pero siempre he admirado mucho a Michael Jordan, ¿no? Porque, ahí te va, es un, desde chico su historia fue, lo rechazaron de su primer equipo, no se rindió y llegó a lo más alto. Así, a lo más alto, a hacer a que su nombre fuera conocido por todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí esa historia es como, me siento un poco identificado con eso. Porque yo recuerdo mucho que cuando empecé a entrenar aquí en este club que se llama San Andrés, este, mi primer entrenamiento yo iba enfermo. Iba con gripa, ¿no? Para no variar. Y luego sin condición. Entonces el coach nos puso a correr y no, pues, estaba todo destrozado, ¿no? Y, este, y, pues, obviamente me paraba constantemente y no podía ir. Y, este, y el coach lo que hizo fue dejarme corriendo a mí solo. Y a los demás los empezó a poner otras cosas y me dejó corriendo a mí solo. Y, mi mamá me dijo, vámonos, ¿no? O sea, regresamos cuando te sientas bien y ya puedas, este, pues, entrenar bien, ¿no? Vámonos. Y yo le dije, no, no, no me voy a ir, me voy a quedar. Y así me la tenga que pasar las dos horas corriendo, me voy a quedar. Y fue, este, desde ese momento fue el que definió que no dejara de entrenar, ¿no? Entonces, después de eso, el coach, fuimos a hablar con el coach y él le dijo a mi mamá, es que no tiene espíritu, es que no, no tiene, no tiene esa, esa pasión, no tiene espíritu, no tiene ese interés, ¿no? Por el, por el juego. Y siempre en ese club me tenían como lo más bajo, no, no me metían a jugar, este, me decían que era muy malo, etcétera, etcétera. Y, este, y pues ahora, pues, sabes, ya llegué a lo que, pues, todo chavito de 13 años que empieza a jugar básquetbol, pues, quiere, ¿no? Que es tener una beca, pues, en una escuela. Entonces, me siento identificado con la historia de Michael Jordan. Y es lo que, cuando me siento desmotivado, me acuerdo de todo lo que he pasado, de todo lo que he hecho, y, este, es lo que me digo, pues, a seguirle, ¿no? Ni modo, ay, no, 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 no. Sí, oye, que le hubieras dicho al entrenador, todavía que tengo gripa y vengo a entrenar, o sea, no cualquiera lo hace eso, no es que no tenga espíritu, es que es una combinación, una explosiva y todavía estoy aquí, pues, oye. Sí, no, bueno, mira, no me acuerdo bien en ese momento que le dijimos, sí le dijimos que tenía gripa, que estaba enfermo, pero él dijo, ese no es pretexto. Y, bueno, pues, no es pretexto, tienes razón, no es pretexto. No, oye, sí pega fuerte una gripa con correr. Sí, no, sí, pega muy fuerte. No, pues, sí. Y, oye, Max, algo que, así, finalmente, quieras agregar sobre este deporte tan maravilloso y hermoso que es, porque el tiempo ahora sí que ya se nos está acabando. Pues, así, rápidamente, yo pienso que este no es un, es un deporte que exige demasiadas cosas. Exige un compromiso muy grande, exige mucho esfuerzo, y no creo que sea para todos. Porque hay personas que no están dispuestas a tener ese sacrificio. Y, este, entonces, yo creo que para cualquiera que quiera, este, empezar a entrenar, tiene que saber que su vida va a cambiar. Definitivamente su vida va a cambiar. Y va a requerir demasiado esfuerzo, demasiada pasión, también, y demasiado espíritu, ¿no? Ahora sí, demasiado espíritu para continuar y continuar y continuar, porque es muy, muy difícil hacerlo. Pues, ahí está, muy, muy buenas palabras, la verdad, como todo deporte es sacrificio, y, pues, ahí está. Y, pues, bueno, como yo le digo a todos mis invitados, que les veo prometedores cosas, y que yo sé que lo van a hacer, que mucha suerte en ese camino, y no me olvides. Claro que no, compañero. Igualmente, mucha suerte en todo lo que estás haciendo. Muchas felicidades, también. No, mutuamente para ti, amigo. Muchas gracias. Y, pues, bueno, ahora sí que así terminamos el programa del día de hoy. Yo quiero agradecer a todos los presentes aquí en el programa, a ti por darnos este tiempo para platicar de tus experiencias, y sobre cómo es la vida de un basquetbolista joven, y cómo va a ser, y qué tiene que haber, y todo este rollo. Y, pues, bueno, esperemos ya pronto verte más, y cada vez más arriba, que claro que va a pasar esto. Claro que sí. Y, pues, también en estos tiempos desearte mucha salud a ti, a toda tu familia, que las cosas están muy complicadas. Sí, y muchas gracias igualmente. Muchas gracias, amigos de Sociedad Deportiva. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, y no olviden finales. Muchas gracias. Aztele.tv 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 Aztele.tv